Amigos democrateros, me encuentro en el tradicional martes de brujas, aquí en Santa Cruz, Jocotlán y estoy en los tradicionales puestos de tamales, pero que les parece si vemos esta cápsula de los tamales tradicionales de aquí, de Santa Cruz, Jocotlán Catita, se me están abriendo aquí los poros con el calorcito Me decías que el martes de brujas se llama porque antes no había luz, ¿verdad? Porque no había luz Y se alumbraba uno con los candiles de petróleo y nuestros antepasados le pusieron las brujitas, aquellos candiles Catita, me contabas que los tamales tradicionales del martes de brujas son los de frijol Los de frijol y los de frijolón No había otro tamal más que esos dos y el atole de panela ¿Por qué, Catita? ¿Por qué eran los de frijol y frijolón? Porque eso es lo que cosechábamos Yo empecé a hacer mis tamales desde los veinticinco años ¿Cuántos tenemos ahorita? Setenta y cinco Mi abuelita hacía el atole de panela, que es lo más tradicional en este pueblo Para que probemos el tamalito de frijol Y me decían que hay que ponerle manteca Manteca, así sacaditos de la tamalera Y este es el atole de panela, el más antiguo Todos los que vengan acá, que no se vayan con las manos vacías ni con el estómago vacío Queremos que vengan a cerciorarse de que es una cosa muy hermosa Santa Cruz Bogotón neighbors las que desfrén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!